¿Qué le pongo? El Whatsapp ¿El qué? El S ¿De qué habla? El S, no, esa chingada es el S No En el S, ponle el S Uy, ¿de qué habla? Dámelo, tú no sirves para nada No fuera tú verdad, porque si te lo pones luego, luego Lárgate ya Oiga, mamá, están tocando la puerta ¡Pues voy a abrir! Oye, esa, ven a prenderme la computadora, por favor Ay, mamá, ya le he dicho Ven a prenderme la computadora, te estoy diciendo que vengas Ya le he dicho muchas veces ¿En cuál botón? Hay muchos botones No, no me grites No le estoy diciendo ¿Sabes qué? Si no me quieres ayudar, no me ayudas No se ponga de dramática No puedo sola, porque yo he hecho muchas cosas Sin te ayudas en la de tu papá Yo puedo sola Aunque se me caiga la peluca No, ya, no, no, ya déjame, ya Yo puedo sola, ya voy a buscar ahí Si mi hijo no me quiere ayudar ¿Quién me va a querer ayudar? No, ya no te preocupes, yo Yo puedo sola De peores cosas he salido delante Ya, mamá No, ya, déjame, no, ya Oye, hijo Hija Mande Este, ¿cómo le hago para poder hablar con tu tía Lupita? Por la cámara Lupita Amá, Lupita, no sabes, mamá Pues sí, ya sé que no, por eso te estoy preguntando Solo apriete el botón que dice empezar videollamada ¿Cuál botón? No veo nada Ve a la pantalla No me grites, ¿eh? ¿Ya lo vio? No, no lo veo Está al lado del... ¿Al lado de dónde? De la publicidad ¿Sabes qué? Ya no quiero nada A ver, mamá No, ya, le estoy pidiendo un favor No parece que no me puedes hablar Tú sabes que hay muchos años que no había tu tía Lupita Y por favor que te pida Ya ve cómo me contestas ¿Eh? Ya, tranquilízate No, ya, nada Ya, déjame en paz Ya, espero que la que me muera Ni mínimo le avises a Lupita de que ya me morí Ya le aviso a la Lupita O sea que no te importa, ¿verdad? Claro, como tú te la vas a aprender con tus amigotas Ahí en el pedo Hija Mande Ven a ponerme la novela, por favor Sí Apúrate, ya va a empezar Ya voy Ay, no, a ver, quítate Porque tú no puedes hacer nada bien Ay, Dios, ¿qué es esta de soy gay? A ver, ven a quitarme esto de porno A ver Ay, ya está en la hackeo, vean Mamá, ya Yo no hice nada ¿Qué es esto? ¿Julian? ¿Julian? ¿Qué? Ven a ponerme en el Chris, por favor Amá, estoy haciendo la tarea Espérenme un tantito ¿Cómo? Estoy haciendo mi tarea No te estoy pidiendo ¿Qué estás haciendo? Ven a ponerme en el Chris Estoy haciendo mi tarea Ajá O sea que no me lo vas a poner Sí, me... Espera un minuto Ya no te preocupes Yo me lo pongo sola Porque yo también puedo A ver, ya No, ya nada Ya no te preocupes No, dije que no Ya Le voy a hablar a mi tía ¡Háblale, háblale! Le voy a hablar a mi abuelita Me voy a hablar a mi abuelita Así Y cuando tú me pedías de comer Yo no te decía Estoy haciendo una tarea Yo iba ahí ¿Por qué ya tenía que hacer tarea? ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!